Lo que uno pretende es que, bueno, ahora esto se está charlando a nivel provincial, que tengan una formación en valores, en conocer toda la parte reglamentaria y luego después aprender un poco lo que tiene que ver ya en la última etapa aprender las artes de los bomberos. Pero mientras tanto tomarlo más bien como un juego y aprender el tema disciplina, camaradería, etc. ¿Con qué se encuentran con estos cadetes que tienen, ya y que vienen? ¿Qué expectativas traen acá? ¿Qué buscan? Un poco como la experiencia. Nosotros, en realidad, cuando se le propuso a la jefatura volver con la escuela de cadetes era como que un poco teníamos temor porque siempre pensamos que es una gran responsabilidad porque los padres depositan en la institución lo más valioso que tienen, que son sus hijos. Lo otro es poder dar respuesta de parte del cuerpo activo para que los chicos se sientan parte y además estén atraídos por la institución. Eso no es una cuestión fácil. Pero la verdad es que nosotros nos vimos sumamente sorprendidos. Primero, porque casi ellos nos enseñaron, es decir, algunos valores que ya habíamos perdido lo empezaron a enseñar ellos en cuestión de disciplina. Luego, la hospitalidad que ellos brindan con cada encuentro que se realiza dentro de la institución teniendo en cuenta que, bueno, al estar la Dirección Provincial de Capacitación en Salto vienen siempre muchos instructores de la provincia y los chicos siempre están predispuestos a eso. Después, los comentarios del encuentro provincial que contó con más de 600 cadetes que se hizo en Dominique, como decía recién César, y la escuela de nosotros se destacó. No digo que fue la mejor, sino se destacó y eso a nosotros obviamente nos motiva para seguir creyendo que los chicos pueden encontrar en Bomberos un lugar que a través de la disciplina y el aprendizaje de algunos valores se pueden sentir atraídos. Cuando se los ve, desfilaron en una formación, sino se los ha visto trabajar en forma disciplinada lo que fue la inundación. Es decir, cómo ellos obedecen en forma lineal lo que es nuestra cadena de mando y cómo trabajaban, con qué seriedad lo hacen, como si fuese un adulto. Y después de todos los trabajos que por ahí no se dieron, porque fueron ellos los que salieron a distribuir toda esa mercadería, en varias oportunidades salieron ellos. Y no es una cuestión menor, porque ellos tienen que subir y bajar de los vehículos, lo cual eso implica que si no están disciplinados, pueden terminar en un accidente, con lo cual, digo, están bien, están bien. Para nosotros, la verdad, hoy por hoy es gran parte de nuestra institución. Nosotros ya habíamos tenido en los años 90 una experiencia con la escuela cadete. Y después, por esas cosas de la vida se dejó y ahora volvimos y estamos con mucho entusiasmo.